Sí, ya nos encontramos en la última vuelta de la carrera y todavía no se decide nada porque Rubén Pardo se está dejando ir por la parte insudiado. Lo había hecho durante varias ocasiones y ahora sabiendo que es la última vuelta, tiene que dar el ataque para quedarse con la primera posición. Por ahora se está poniendo por delante de Abraham. Estamos en la recta trasera, vamos a llegar a una de las esquinas del trióvalo para llegar directamente después a la recta principal. Partner, no hay nada para nadie. Te dejo la última curva y la última recta. Pegaditos uno con otro. Esto va a ser foto finish. ¿Quién se va a llevar la primera posición? Lo vamos a ver cuando crucen la línea de meta. Atentos porque viene pegado Pardo. Uy, es Rubén. Es Rubén. ¿Quién se llevó la primera, Partner? Se ve adelante Rubén. Vamos a ver qué dicen en el clasificador. Vamos a ver si a final... Sí fue Rubén, ¿verdad? Rubén, 34 milésimas de segundo por delante de Abraham Calderón. Qué final acabamos de ver y qué refrescante para Rubén Pardo la victoria. Abraham es el campeón reinante de la categoría, decíamos. Y ahí está el tractocamión número 4 del piloto de Monterrey, Nuevo León. Ahí vamos a Richards. A final de cuentas, ¿cómo le fue a Van Ranking? Van Ranking. Elliot Van Ranking queda en la cuarta posición. Veamos nuevamente. Es que no puedo decir quién ganó, sencillamente no son ni centímetros lo que fue de diferencia. ¡Qué espectacular! Sí, fue nada. Mi impresión era que había ganado Rubén desde el ángulo que lo estábamos viendo. Pero mira, esta cámara te va a dar exactamente la distancia. No le sacó nada. Foto finish. Absolutamente. Ahí está la bandera de cuadros justamente y el momento en el que cruzan la sentencia, Rubén por dentro, Abraham por fuera. Bueno, no hubo prácticamente diferencia. Por nada. Ganó el piloto.